Listo, vamos a ayudar a la tareita. A ver, en este caso, me está pidiendo llevarlo a expresión. Escúchame. Siempre se empieza con el saludo. ¿Cómo es el saludo, profesor? X tal que X. Chistoso. Hola. Eso siempre se escribe. X tal que X pertenece. A ver, ¿qué tipo de números son estos? Son números naturales. Son números naturales. Entonces, aquí se pone, pertenece a los números naturales. Aquí le ponen la expresión. ¿Entre qué números estará comprendido? 2 es 2, ¿no? ¿Sí? Ya. Así puede ser, ¿sí o no? Ya. Pero si yo me fijo las alternativas, en 1 no está empezando. Está empezando en 2. Ya, lo que han dicho estaba bien. Pero, para que el 2 intervenga, ¿qué tiene que ser? Menor o igual. Que X menor o igual. No, igual no. Que 7. ¿Estamos bien? Ya. A ver, a ver al cine. A ver si está así moviendo. Ya. Ya. Ahora, aquí hay un detalle. Tíralo. Escúchame, tíralo. Si te das cuenta, estos números son números pares. ¿Cómo encuentran los números pares? Multiplicando por. Entonces, aquí tienes que colocar 2. Ya. Entonces, aquí viene el detalle. Escucha, escucha, hijito. Escucha nomás. No hagas bromas. Para. Para que aquí pueda salir 4 por 2. ¿Estamos bien o no? Para que pueda salir 2 por 3. Ya. Entonces, ¿qué número será? Será. Será el 1, entonces el 3. ¿Está bien o no? Ya. Esto lo tenemos que llegar a un lenguaje. O sea, este, que esta X tiene que ser mayor que 1. ¿No? Ya. Pero para que intervengan tiene que ser igual. Así hicieron. Entonces, fíjate en las alternativas. Ya. La X como está diciendo. Entonces, tal X, la X, la tendencia natural es. Y después, ¿qué más dice? Uno, menor o igual que X. ¿Qué más dice? Menor o igual que 3. Así dice, ¿no? Sí. Ya. Entonces, esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? A ver, una vez más, de repente, me estamos entendiendo. ¿Cómo me lo falta? ¿Alguna o dos? Sí. El 1 se multiplica por 2. 2 se multiplica por 2. Y el 2 se multiplica por 2. ¿Bien? Ya. Ya. Está fácil, ¿no? Ya. Ahorita tío Nati. Un ratito tío Nati. Ya. Ya. Aléjese de bromas, ¿ah? Eso ya hemos hecho. No me han demorado. Clarín. ¿Cómo? Si has faltado, te pondrás al día, hijito. Mirarás el video. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Qué me gusta? Así dile, pues, así dile. Aunque sí puedo ver. Necesito ver, dile, pues. Necesito ver la clase del teacher Elby, dile. La mejor clase del mundo. Ajá, YouTube está. Ya. Ahora sí, ey. Levante su mano honestamente. quienes no han podido hacer la 8 ya ahorita lo hacemos ¿Mentira? oye ya hijita no me te hacía demorar es bastante ya la 9 hijita ¿verdad? ¿lo has hecho o no lo has hecho? mira primero aquí no se ha copiado para no estar insistiendo, mira el conjunto A es los elementos ya habla 4, 5, 7 y 8, ¿estamos bien? mira el conjunto B está en el 5 8, 8, 9 ya ya el conjunto U es el conjunto no ha cambiado, universal el conjunto el 4 el 4 el 6 el 7 el 4 y el 9 ya ya para que se diga podemos hacer el 1 y el 5 ya escucha escucha por favor escucha por favor escucha por favor escucha, escucha el conjunto U es el más grandazo siempre a U le llaman al más grandazo que es por el ángulo escucha, 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 escucha aquí el conjunto A y el conjunto B escucha, escucha aquí al centro lo que se repite se llama A intercesión B es lo que se repite ¿quiénes se repite? 5 5 o sea que aquí va 5 y 8 aquí va 8 entonces la respuesta de A intercesión B es los elementos 5 y 8 ¿estamos bien? ya ok ahora aquí tiene izquierda el 4 y el oye aquí tiene 9 9 9 10 10 10 10 10 10 ¿está bien o no? 4 ya está 5 ya está 6 ya está 7 ya está 8 ya está y medio ok ahora esa falsetita de luna esa falsetita de luna ya esto te voy a pintar ¿ya? esta luna ¿está bien o no? ya un ratito que está listo lo vamos a ver a ver esa falsetita de luna es A menos B es A menos B esa falsetita de luna ¿quiénes son? 4 7 ¿está bien o no? ok esta falsetita de luna acá fíjalo 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 esta falsetita de luna fíjalo es B menos A tiene solamente hasta ahí me falta uno más la unión la unión a un momento solo ya 4 5 es más 4 5 4 5 ya no sé si va a salir a tener la idea ya eso vamos a necesitar para resolver acá ya ya claro 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 esto es lo que yo digo Piquín no puede ya listo ahora sí atentos por favor atentos estaba grabando ahora sí vamos queridos camotitos miren ahí lo hemos hecho en la pizarra los este conjuntos te pide allá A unión B A unión B es lo que hemos hecho en la pizarra es todo o sea 4 5 7 8 9 entonces era la alternativa D D D de dedo ya está esa era la respuesta vamos el 9 honestamente ¿han hecho o no han hecho? ya hay lo que se repite ah pero está el verde es es la letra A ya dijiste copien rápido copien rápido por favorcito copien rápido ya ya la 10 ahí lo tienen en el dibujito claro 4 7 ya la B ya listo ya vamos con el otro el nivel 2 9 nada más ya ahora si estamos entendiendo clarines así nomás será ya ahora aquí quiero explicarte un detalle aquí para un ratito bajo ya a ver a ver un ratito amigo qué cosa a ver ya entonces acá el triangulito hemos visto en la pizarra será entonces 4 7 y 9 esa era la respuesta la C de casa ok continuamos ya aquí hay una expresión complemento entonces yo había explicado en clase que complemento lo que está afuera entonces aquí te está pidiendo que está afuera de A ya entonces vamos a colocar aquí complemento ya en otras palabras si tú miras acá el dibujito ya A es todo esto de aquí entonces lo que está afuera de esto de aquí que estoy pintando quienes están afuera claro 6, 9 están afuera ¿no? 3, 6, 9 y esa era la respuesta qué bendición claro ahorita va a ser sí va a ser ya en la ya poquito lindo ya aquí también está hablando complemento ahora al revés quienes están afuera de B 4, 7, 3, 6 ya en orden 3 4 6, 7 la respuesta es la D así era ya continuamos ya ahora quienes están afuera de la unión 3, 6 esa es la respuesta ya entonces A unión B complemento es 3 y 6 la clave es la letra A ahora ahora los que están afuera de la intersección claro 3, 4 ya 3, 4 6 9 la E ya la E de vuelve ya ahora esto de pintado de repente algunos se han complicado la vida escuchen por favor ya ya escuchen sí sé que es la C pero hay que hacer la respuesta escuchen mira voy a hacerlo pintando escuchen por favor queridos niños aquí en la C que es la respuesta me pide A unión B ya voy a pintar A unión B un ratito y en grosito vamos a avanzar campeón ya A unión B voy a pintar ¿estamos bien? lo que está de rosadito eso no es la unión cicatriz cicatriz ya ahora esa unión voy a hacer intersección con C o sea voy a pintar ahora también C voy a pintar C ya voy a pintar C ya entonces escúchame querido niño intersección es donde se juntan los colores ¿dónde se juntan los colores? si tú te observas bien se está juntando aquí ve aquí se juntan y aquí se juntan ¿estamos bien o no? a ver voy a borrar entonces lo que había pintado inicialmente ahí ahí y ahí la respuesta es eso o no es esto entonces por eso es la alternativa C tienen que tienen que pintar escribir no se puede tienen que pintar encimita ya pero ya saben por qué sale ya píntalo no más ya ya voy a avanzar amigo voy a avanzar amigo un corazón ya voy a avanzar amigo ya no me dan hora no me dan hora es bastante ya a ver ¿qué alternativa aquí es la respuesta? la D de dedos ya listo a ver primero voy a pintar esta intersección ya B intersección C a ver escuche B intersección C es esto que estoy pintando ¿estamos bien o no? cicatriz cicatriz y eso lo voy a unir con A ya A es todo esto de aquí entonces si cubre todo lo que está pintado por eso es respuesta ¿ve? por eso es respuesta listo hay amor el otro hay amor que tiene hoy ya vamos con 19 te pasaste te pasaste ya ¿cuál es la respuesta correcta aquí? la A ¿no? A de dedo ya a ver amigo dedo voy a pintar la unión A unión B ya voy a pintar un ratito camarada ya un ratito todavía no pinte hijito no pinte no pinte acá voy a tener que borrar todavía no pinte ya a ver a ver ya ahí está esta es la unión ahora la palabra menos significa quitárse o sea ¿qué significa? va a venir C y este ajá muy bien esta C que está aquí de verdecito va a robar ya entonces si esta C roba se va entonces va a robar esta parte que está aquí pintado esta de aquí esta que está pintado ya ¿cuál profesor? a ver a ver estoy viendo mal escúchame o sea que esta parte que está pintado va a robar entonces si va a robar va a quedar esto de aquí pues ¿estamos bien o no? ¿por qué profesor? ¿sabes por qué? porque esta parte de aquí se roba o sea esta parte de aquí desaparece ¿por qué desaparece profesor? porque dice menos o sea que al quitarse se lleva esa parte pintada y es la a la respuesta ¿está bien o no? ¿estamos bien o no tigres? ya avanzamos y en la veinte ¿cuál es la respuesta? la e de enano la e de enano no le falté no hablemos ya primero voy a hacer la intersección a con b aquí ¿no? claro entonces claro esto esto queda porque se se lleva a la otra parte ¿estamos bien? ya avanzamos nivel 3 ya en nivel 3 ¿cuál era la respuesta? la e de enano ya ya ahora escúchame primero un ratito hijito lindo h primero voy a hacer esto el triangulito B A triangulito B A triangulito B si hace ratito hemos explicado hijitos es las dos medialunas ¿estamos bien? ¡achán! ¡qué bendición! ¡qué bendición! ya ahora unión con B menos C ya escúchame por favor aquí pensá pensá claro B menos C queda esta parte nomás ¿sí o no? y eso es lo que está pintado por eso sale la E la E de Elvis ya continuamos muchachos en el 92 sale la E ¿no? ya no llores bebé la vida es bella ya voy a hacer la intervención de A con B ya que está aquí la intersección de A con B que está aquí ¿está bien? ya ahora voy a hacer A y le quita C esta parte de aquí A le quita C ya tranquilo camarada por eso la respuesta es lo que está pintado la E ¿estamos bien? cicatriz ya ahora X A voy a seguir avanzando voy a seguir avanzando ya ya voy a seguir avanzando claro ahí te vamos a corregir ya a ver ¿cuántos alumnos hay en natación? natación es la suma de 18 24 42 aquí creo que hay un error no creo no a ver vamos a corregir ya a ver ¿cuántos alumnos dicen fútbol o natación? entonces habíamos explicado que O en conjunto se convierte en unión unión entonces vamos a hacer la unión de fútbol y natación que es 35 más 18 más 24 77 tranquilo tranquilo bebé tranquilo bebé vamos acá acelera acelera campeón acelera ahí está en la pizarra hijito súmala nomás ya vamos acá ¿cuántos alumnos están en fútbol y natación? fútbol y natación en conjunto y se convierte en intersección dime tu sonido 77 ah de razón ¿no? ya 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 me he dictado mal el amigo que esto ya bien entonces vamos a hacer la intersección ¿cuánto es la intersección amigos camaradas? 18 esa es la respuesta ya continuamos continuamos es lo que no han podido hacer ya qué bendición ya a ver aquí ¿cuántos alumnos tiene la academia? ese es el conjunto universal la suma claro 18 más 24 más 12 le dio un desparrame cerebral un desparrame cerebral la da ya voy bien rápido tigres ya ¿cuántos están inscritos solo en natación? claro 24 a ver vamos al otro ya lee bien ¿cuántos alumnos no están inscritos en fútbol? eso es el complemento de fútbol ya dice ¿cuántos no están inscritos en fútbol ni en natación? claro 12 12 12 ¿tiene la culpa chino? ya vamos al otro chanchos el número el último llegamos ya ahora sí chiquito lindo mucha atención atienda aquí mira hay una condición te está diciendo los múltiplos de 3 ya escúchame los múltiplos de 3 son 0 3 6 9 12 15 18 no sé si te has dado cuenta cómo estoy encontrando de dos maneras puedes hacer de 3 en 3 o multiplicar 3 por 1 3 por 0 3 por 1 3 por 2 3 por 3 así ¿no? pero hay una condición que tiene que ser menores de ya entonces este ya no este tampoco ya se pasó entonces ahí no vale la respuesta del conjunto A de amigo A de amigo ¿ya? listo ya ahora voy a hallar el conjunto B de Isaac ya a ver ¿qué número está aquí? el 1 2 3 4 ya pero aquí hay que multiplicar por 2 entonces será 2 4 6 8 ya encontramos ahora hey te está pidiendo la este las dos medias lunas entonces para eso vamos a dibujar y poder ayudarnos ¿qué número va al centro? 6 ¿qué otro número va al centro? ninguno ya no 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 cálmate caballero cálmate a ver vamos aquí a ver ¿qué números va aquí? 0 3 6 9 ok acá 2 4 6 8 ya o no el 6 ya no el 6 ya no a propósito he hecho para ver quién me corrige así así dice ya ahora escucha mijito escúchame aquí te está pidiendo cuántos elementos 8 latito pues por favor ya te está pidiendo cuántos cuántos hay en las dos medias lunas 6 cuántos hay en las dos medias lunas hay 6 esa es la respuesta muy bien campeón muy bien campeón ya con eso hijito hemos corregido todo lo que no has podido hacer ya ya a ver querido niño la clase es súper mega y sencilla escúchen mira vamos a suponer ya que este número ya ahí está en base 4 ya primera regla de juego hijitos los números que están aquí tienen que ser siempre menor que la base esa es la primera y cuál es la base profesor qué estás hablando la base es el número que está aquí eso se llama base está bien ahora yo lo quiero convertir todo este número a base 10 o sea cómo facilito mis amigos tigres hay un jueguito que se llama el método de former oh qué es eso profesor te voy a explicar no es el tío nacho es former el número lo colocas aquí arriba separadito atiende pues por favor así y el 4 lo colocas aquí aquí empieza el juego el jueguito mira vas a jugar aquí primero bajas el número 1 solito solito ya y aquí empiezas a jugar multiplicando cómo pensar así ve 1 por 4 la respuesta colocas aquí ahora sumas 4 más 0 es 4 vuelves a multiplicar 4 por 4 16 8 ya ahora sumas 18 18 por 4 si te has olvidado lo vamos a hacer aquí a ver bebé cuánto 4 por 8 32 72 ya sumamos ya esta es la respuesta no hay más que hacer esa es la respuesta a ver no te vas a llevar el televisor hijita ya no empieces lo que estoy haciendo apenas quería ya ahora hijito lindo preciosos ahora puedo hacer alberrés alberrés cómo es eso escúchame este número que está en base 10 qué número profesor el 75 ahora lo quiero convertir a base 4 eso se hace dividiendo dividiendo ya a ver causa mira causa aquí 1 por 4 4 restando 3 baja 5 sigo dividiendo 4 por 4 por 9 4 por 8 habla 32 32 restando aquí es 3 este 18 sigo dividiendo entre 4 4 por 4 16 sobra 2 ahora este 4 lo sigo dividiendo 4 1 por 4 4 y acá es 0 ahora la respuesta amigo wow se escribe alberrés cómo es eso empiezas de 1 un ratito papá no quiero obedecer este se hace terco ya empiezas de 1 tío nacho y continúas con el 0 continúas con el 2 y terminas en 3 o sea que tranquilo no mandes besos volados hijitos soy casado ya entonces la respuesta lo vas a colocar de esta manera a ver empiezas con el 1 que sigue 0 que sigue 2 que sigue 3 y en que número has dividido 4 mira te ha salido lo mismo lo mismo wow lo mismo esa es la teoría más fácil no puede ser mi abuela deja en paz a mi abuela ahora sí para que puedan entender escúchame por favor escúchame 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 estas letras están en base 9 lo que tengo que hacer es este número lo tengo que llevar a base 9 el método es divisiones sucesivas escúchame por favor o sea que este número tengo que dividir entre 9 ok ya empezamos 2 por 9 18 gatos restando sale 5 estamos bien hasta ahí bajo el 7 a ver vamos ahí 8 por 9 72 mucho 6 por 9 6 por 9 54 pingüino bajo 3 bajo el 9 ahora 4 por 9 36 aquí sobra uno chistoso ahora seguimos dividiendo seguimos dividiendo ya a ver 3 por 9 27 mucho 2 por 9 18 18 gatos y aquí sería 8 estamos bien bajo el 4 9 por 9 es 81 y aquí sería 3 estamos bien si profesor muy bien ahora vamos a dividir entre 9 3 por 9 27 gatos sobra 2 estamos bien ya ahora como se coloca la respuesta al revés o sea empiezas aquí y terminas en 3 ya colocamos la respuesta entonces aquí escúchame a ver un ratito un ratito cálmate camarada entonces colocamos aquí 3.233 ya esto está en base 9 voy a copiar que es igual a estas letras ABA en base 9 ya cuando tienen la misma base sabes que pasa Isaac ya ahorita te voy a explicar ah ya oh ya ya cuando tienen la misma base se iguala A valdría claro claro y B valdría A y ahí está B así de o sea que nos pide hallar esto en vez de A que coloco 3 en vez de B 2 todo esto se convierte en 5 ya raíz de 5 ya ahora aquí 32 ya raíz cuadrada de raíz quinta de 32 buscar un número que multiplicado 5 veces sea 32 la respuesta entonces es 2 la respuesta es 2 ya ya ahora sí aquí nos está diciendo el mayor numeral de 3 cifras en base 5 entonces escúchame voy a pero antes voy a trabajar en base 10 en el sistema que nosotros conocemos todavía no copien todavía no copien cuál es el mayor número de una cifra pensá pensá el mayor número de una cifra pensá el mayor número de una cifra el mayor número de una cifra claro Nicole 9 que están llorando 9 el mayor número de dos cifras 99 chistoso el mayor número de tres cifras ya 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 le hemos captado la idea ahora escúchame es fácil porque todos todos estos números están en base 10 ya entonces ahora lo que te está pidiendo es trabajar en base 5 a ver aquí quiero que piensen quiero que piensen ya no se traumen ya quiero que piensen escucha pues escucha cuál será el mayor número de una cifra en base 5 bien tú si estás pensando el mayor número de dos cifras tú si estás pensando el mayor número ahí está entonces con ese número necesitamos trabajar ya con 444 en base 5 ya por qué porque aquí está diciendo el mayor numeral de tres cifras en base 5 es este de aquí cómo se expresa en base 8 esto lo tengo que llevar ahora a base 8 ya aquí tengo que hacer los dos métodos primero voy a hacer el método de Horner ya el de Horner ya el que ustedes han dicho que es más fácil y ahora títulos ahora sí no puedes jugar ahora sí copiamos aquí los tres números aquí copiamos 5 te acuerdas el 4 baja sí o no ya sí 4 por 5 20 sumamos 24 24 por 5 y enroll 120 te gané y enroll sumamos acá ya 124 ahora este 124 yo tengo que dividirlo entre quién entre 8 claro a ver 1 por 8 dividir 4 4 estamos bien ya papá 5 por 8 40 sobra 4 ya tranquilo dividir aquí 1 por 8 vota la pepa cuánto es la resta habla barrio 7 ya al revés escribe recuerda recuerda al revés escribe 174 en base 8 esa es la respuesta 174 en base 8 ya copia por favor gatito copia por favor ya no demore gatito no ya escuchen por favor hijitos hey esta expresión se resuelve descomponiendo mira cómo se descompone se separa A y se separa B y el 9 multiplica a partir del segundo número o sea sería aquí 9A así se hace la respuesta de esta expresión aquí Whatsapp es multiplica así a los dos 7A más 7B Whatsapp ya ahora Whatsapp escucha Whatsapp este B Whatsapp lo voy a pasar aquí restando estamos bien ya cuánto saldría ahí Whatsapp 6 6 6 Isaac 6 Isaac ya 6 ahora el tío Nacho ahora este 7A lo voy a pasar aquí como restando camatito entonces será 3A ya ahora escúchame si se puede hacer en matemática divido 3 entre 3 y 6 entre 3 3 entre 3 1 que queda A nomás y queda 3 3 ¿dónde? 7 9 menos 7 2 ah verdad tiene razón a ver a ver aquí aquí 9 menos 7 es 2 gracias hijita y 7 menos 1 es 6 ahora sí ahora sí ahora sí tío Nacho sacamos mitad mitad tranquilo tío Nacho 1 ya ahora sí escúchame escúchame mira aquí vamos a jugar con las con las alternativas voy a a ver voy a colocar aquí al costadito un ratito hijito un ratito un ratito por favor mira está saliendo A que va a ser igual a 3B ¿está bien? A tiene que tomar los valores desde 1 hasta 9 2 3 4 5 6 7 8 9 B también tiene que tomar los valores del 1 al 9 3 4 5 6 7 8 9 ahora escúchame quiero que pienses por favorcito ya aquí sí tranquilo bebé esto es multiplicación por si acaso o sea aquí aquí va a multiplicar 3 por 1 así 3 por 2 ¿captan la idea hijitos? ya ahora escúchame ahora la muy bien hijita linda ahora nos tiene que salir el mismo número escucha pues escucha 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 bebé escucha bebé ya mira aquí la multiplicación es 3 ¿estamos bien? aquí es 6 aquí 9 12 15 18 21 24 27 ya listo ya tranquilo bebeto tranquilo bebeto ya ahora un favorcito hijito no se pueden distraer ahora escucha pues aquí vamos a jugar escúchame ya a ver atiende por favor si A vale 1 habrá 1 en estas respuestas no hay 1 ni un 1 de todos son 3 entonces A no puede ser 1 no puede ser 2 hay en estas respuestas 2 ya en otras palabras más fácil para no demorar ya buscamos estas respuestas en A aquí está mira ah ya otro aquí también está otro 9 otro ya entonces escucha 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 por favor escucha ya no juegues ya no ya no ya entonces la primera condición cumple cuando a ver acá al costado lo voy a hacer un favor si de verdad no juega de verdad de verdad porque así no hay tiempo para repetir aquí voy a hacer en ese cuadrado la respuesta escucha escucha por favor cuando A vale 3 y B vale A 1 B ya está en trauma cuando vale ya a ver si no lo voy a hacer de esta manera para que no te equivoques ya cuando A vale 3 B valdría 1 ¿está bien o no? ya ahora cuando A vale 6 ¿cuánto valdría B? 2 ahora sí estás pensando cuando A a ver Cebra acá me he palteado te vas a paltear cuando A vale 9 B ¿cuánto vale? 3 ¿está bien? ya ahora hay una condición hijito este este valor de acá no puede ser ¿sabes por qué? porque la condición que tiene que ser menor de 9 esto eliminado anda nomás vuelve rápido ya entonces anda nomás vuelve rápido la pregunta ¿cuántos números tiene la forma de A B? a ver A B hemos encontrado dos números silencio por favor el primer número que hemos encontrado es 31 31 31 ¿sí o no? y el segundo que hemos encontrado es 62 ya a la pregunta ¿cuántos números entonces? dos números es la respuesta mira ¿qué es lo caso? ¿qué es lo caso? ya ojo queridos niños estamos en otro nivel de ejercicio ya a ver aquí vamos a quedar el último que voy a hacer escuchen por favor escuchen aquí vamos a hacer la descomposición a ver a ver a ver habíamos explicado que descomposición es separar los números ya ahora N se multiplica a partir del segundo en este caso aquí sería 4N y 2N ahora aquí viene el exponente 1 el exponente 2 así se resuelve un favorcito después te ríes duro ya después te ríes estamos trabajando hijito aquí lo descomponemos el 1 lo separamos el 4 y lo separamos el X aquí el 11 multiplicamos a partir del segundo 11 aquí 11 aquí también colocamos el exponente 1 el exponente 2 lo que vamos a hacer es resolver hijito lindo precioso a ver aquí te va a quedar igualito 2N al cuadrado aquí te va a quedar igualito 4N aquí te va a quedar 5 aquí 11 al cuadrado y enroll 121 te estoy ganando a 121 44 más X ya hay que reiniciarlo ya ya hijito lindo precioso mira ey ey hijito lindo precioso ey ratito ey ey el número 2 yo lo puedo expresar como 2 por 1 el 4 como 2 por 2 ahorita te voy a explicar por qué escúchame en álgebra se utiliza la factorización qué significa que esto que es igual 2 lo tengo que sacar un costadito porque son iguales o sea como profesor el 2 lo saco aquí si el 2 ha retirado ya qué te va a quedar escúchame escúchame te va a quedar 1 entonces aquí va a ser 1N al cuadrado más este 2 ha retirado te va a quedar 2N eso se llama factorizar no sé si me captaron la idea si 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 ya ahora aquí sumamos amigos si cuánto es muy bien ahora si le ganaste a todos ya el 5 pasa al otro lado como ya va a quedar 160 más X tranquilo bebé ya y aquí queda 2N al cuadrado más 2N no seas chistosio no seas chistosio no seas chistosio ya no seas chistosio tranquilo we 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 ya ahora escuchen queridos tigres fiche como están escuchen queridos tigres este número 2 que está a este lado hijitos lindos que está haciendo campeones muy bien como lo pasa al otro lado como lo pasamos al otro lado ya ahora pensá muchachos pensá no se traumen aquí te va a quedar N al cuadrado más 2N mira este 160 lo divide entre 2 muy bien tú si sabes ahora profesor y cómo va a dividir X entre 2 no se puede pero si lo tengo que escribir mira ve así está bien o no claro ya ahora para ya llegar a la respuesta queridos muchachos como les digo con este boletín ya se vuelven genios ustedes no ya mira vamos a factorizar hijitos lo que les había enseñado un ratito no aquí está la N y aquí está la N pero esa N queridos campeones es N por N así es N al cuadrado es N por N está bien no N por N es N al cuadrado no puede ser 2N N por N es N al cuadrado ya a ver te voy a hacer recordar mira por qué profesor sale N al cuadrado mira te acuerdas que este tiene fantasmita 1 fantasmita 1 te acuerdas que se coloca la misma base y se suman los exponentes te acuerdas o no por eso sale N al cuadrado pues ah ya no puede salir 2N ya entonces mis queridos tigres ya para terminar sacamos N un costadito mira o sea que esta N hemos sacado y esta N hemos sacado ¿qué nos queda? N más 2 ¿estamos bien hijitos lindos? es igual a 80 entre a ver voy a arreglarlo un poquito ya para hacer más más pequeñito ya un ratito ahorita ahorita papito si no alcanza en el cuaderno lo vamos a hacer yo le voy a mandar el videito y en tu cuaderno lo completa si no está alcanzado ya a ver vamos a terminar con la puta está siendo alcanzado vamos ahí ya hijito vamos a terminar muchachos por favor por favor ya listo queda así mira fíjate listo ahora queridos niños escúchame si te das cuenta aquí sale un número más de 80 si o no entonces aquí hay que jugar hay que buscar condiciones de tal manera que salgan más de 80 entonces qué pasaría si tú le multiplicas para llegar a 80 a ver multiplícale por ejemplo 20 por 20 400 400 muy bien no podemos entonces qué número sería para más de 80 qué número tendríamos que multiplicar vamos hijito piensen piensen pensar y no crea pensar a ver qué pasaría si a n le convierto en 8 cuánto saldría esta expresión ahí está pesijito entonces cuánto sale esto 80 pero el detalle es que tiene que ser más de 80 entonces n qué número lo tengo que hacer claro tú sí sabes 9 por quién no no piensa claro por 11 fue hijito y cuánto sale esta multiplicación claro ya ahora aquí viene ya para la respuesta 80 más qué número me va a dar 99 y roll 19 ya entonces para que sea 19 queridos tigres ya esta expresión x medios es 19 cuánto valdría x acá sale un decimal aquí sale un decimal mira te lo voy a dar para terminar hijito lindo ahí te están medio o sea este x medios un ratito papá tiene que ser igual a 19 sí o no ya este 2 cómo va a pasar multiplicando ya cuánto es la multiplicación tigres vamos vamos muchachos 38 38 esa es la respuesta espera papá la respuesta es 8 ya qué te pide ya espera ah ya ah ya n más x muchachos ya ya x vale x vale 38 y n vale 9 ya aquí vamos a arreglar la alternativa está mala 38 más 9 ya ahí vamos a arreglar la alternativa está mal hijito lindo está mal la alternativa ahí papá pues está mal sí sí vamos a irnos ya 47 ya por favor eh hijitos lindos eh ch Gracias.